¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos separa tan solo un día para culminar este mes. Dios ha sido bueno contigo y conmigo que nos ha permitido vivir hasta este momento. Aprovechemos cada segundo de nuestra vida, porque con Él lo vale todo. Para esta mañana, la matutina de jóvenes llega gracias a Melissa Abigail Velasco Pérez desde México y trae como título No callaré. El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 30, versos 11 y 12 y nos dice Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Creía tener todo bajo control, pero no era así. A mis 16 años, me diagnosticaron repentinamente leucemia linfoblástica y mi vida dio un giro. Durante el siguiente año, recibí ocho sesiones de quimioterapia, estando hospitalizada aproximadamente 28 días en cada una de ellas. Había estado en cama por varios días, no había podido tomar un baño y quería hacerlo. Mi madre, quien siempre estuvo a mi lado, le comentó al doctor y este dijo que podía hacerlo. Estaba en un cuarto aislado, pues durante el efecto de la quimioterapia, mis defensas estaban muy bajas y podía enfermarme fácilmente, así que tenía un baño propio. Cuando terminé de bañarme, empecé a sentir un poco de cansancio, así que mamá me vistió y me senté en la silla de ruedas para ir a la cama. Pero cuando la silla se movió, apenas un poco, me sentí muy mareada. Creí que vomitaría y cuando quise decirle a mamá, solo salió un balbuceo. Me estaba desmayando. Mamá no sabía qué hacer, no había ningún enfermero cerca. Los llamaba y no contestaban. Si salía del cuarto y me dejaba sola, seguramente iba a caer de la silla. Llegaron los enfermeros y mi médico residente. Aunque mi cuerpo no respondía, podía ver todo lo que sucedía y escuchaba lo que decían. Estaba asustada. Nunca me había desmayado. No podía hablar y eso me hacía sentir impotente. Me medicaron y poco a poco me fui recuperando hasta que logré susurrar un estoy bien y sonreí. Dios estuvo junto a mí todo el tiempo. No permitió que cayera. Me sacó victoriosa de esa y muchas otras situaciones en las que mi vida corrió peligro. Hoy, gracias a Dios, me encuentro en remisión completa y estudiando medicina. Dios sobró milagros en mi vida, así que no puedo simplemente quedarme callada y pienso que tú tampoco, puesto que tenemos un Dios de milagros, un Dios de amor del cual el mundo tiene una gran necesidad. Hoy has recibido un milagro, el milagro de la vida, así que comparte lo que Dios ha hecho por ti. Sonríe, vive y utiliza esa vida para honrar y glorificar a Dios. Querido amigo, hoy estás vivo. Hoy has podido abrir tus ojos a una nueva mañana y eso es un milagro. Grítaselo al mundo que quiere escuchar los milagros de Dios. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!